12 de julio, estamos aquí Ron, Agapito, Carlos y yo, estamos en La Barranca y vamos a hacer una excursión preciosa en Tepinos, ahí tenemos a la maliciosa y está esto a tope empieza nuestra excursión en este fantástico embalsito de mañana más buena bueno, estamos descubriendo un camino nuevo por La Barranca, siempre hemos ido por el otro lado y hoy vamos por la derecha del río luego sí que saldremos al camino grande, el que nos llevará al mirador del canchal pero, de momento vamos por un caminito es muy bonito es muy guapo mira lo que dicen, que bonito y frasquito bueno, pues hemos llegado a uno de nuestros primeros pasos interesantes que es la fuente de la campanilla mira, hay merenderos por ahí a ver, toca la campanilla Agapito ay, el sol como nos perjudica agua no tratada, eh ojito no tratada es que no tiene cloro pero igual está mejor que la del grifo bueno, llegamos a nuestro segundo punto emblemático del día el mirador del canchal ¿ahí te quedas o qué? mira, qué pistas sí, por aquí ya hemos pasado muchas veces ahí tenéis el embalse de Navacerrada el cerro del capi, que es el castillo a ver si hago un poquito zoom y lo veis mejor ahí está el pueblo de Navacerrada y aquí tengo a mis dos compañeros mis tres compañeros de marcha la mascota, Agapito y el gran capi que por fin sale se escaquea y luego sus fans sus fans no le ven mira qué bonito vamos a ver dónde se ve el escorial, capi la cruz de los caídos ahí a la derecha el escorial de la izquierda las machotas a bantos sí señor ahí está toda la sierra fenómeno cómo nos gusta y en pleno mes de julio y mirar qué verdecito está todo esto es una maravilla aquí seguimos por la senda del bosque encantado y una magnífica ruta llena de sombritas muy bien Javi hemos encontrado ahí una ruta por la barranca pero diferente de las que hemos hecho en otras ocasiones y nos está gustando mucho este ya es el caminito de vuelta y bien ¿no? nos ha gustado muy guay muy guay bueno pues ya en el último punto emblemático de nuestra excursión de hoy la fuente de mingo aquí vamos a probarla donde están repostando nuestros colegues vamos a probarla en la agüita de la fuente de mingo saludis ¿qué tal está? fresquita 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 le ha gustado nos hemos perdido el bañito que se ha dado justo cuando iba a sacarle envidio dándose el bañito se nos ha salido bueno ¿qué se va a hacer? gracias gracias